La poesía de Nicol en PBO Hola, ¿qué tal? Soy Nicol Celinas Vigio y este es el Espacio Poético de PBO. Hoy vamos a conocer la historia de una de las canciones y a la vez poemas más internacionales que tenemos. Esta es La flor de la canela de nuestra poeta Chabuca Granda. Para componer La flor de la canela, Chabuca se inspiró de alguien. Ella fue Victoria Angulo de Loyola, una dama de raza negra famosa en su tiempo por su natural elegancia y exquisitas formas. Chabuca trabajaba en la exclusiva botica francesa del Girón de la Unión y justamente por allí pasaba diariamente retornando a su casa del humilde barrio de El Montón, en el distrito del Rimac, la señora Victoria Angulo. Ella era una lavandera de las casas de gente adinerada en Barranco. Chabuca la conocía desde su niñez y le tenía un afecto especial. En su época, Chabuca, inspirada en las formas de Victoria, empezó a escribir La flor de la canela y de cuando en cuando la detenía para cantarle los pedacitos que iba escribiendo de esta canción. Hasta el 21 de julio de 1950, el día en que Victoria cumplía 48 años y le cantó el vals completo. A Chabuca le impresionó la elegancia de esta mujer de porte majestuoso, que al mismo tiempo era una madre querendona que hallaba la felicidad plena engriendo a sus hijos, nietos y amigos. La metáfora jazmines en el pelo y rosas en la cara se refería al cabello blanco de Victoria que contrastaba con su tez negra y a sus mejillas sonrojadas por la larga y diaria caminata. El emblemático poema retrata fielmente la gracia, la armonía en el movimiento de las caderas, la coquetería y el taconeo del que era ama y señora, la mítica Victoria. Esta fue la historia de La flor de la canela que como dato extra podríamos decir que en Spotify tiene más de 600 versiones de diferentes artistas. Este fue el poema de hoy, recuerda que si te ha gustado puedes compartirlo. Con nosotros será. Hasta la próxima. La poesía de Nicol en PBO